Soy Ángel Delgado, parte del Movimiento por la Asamblea Constituyente Valdivia y te quiero invitar a participar de este movimiento que nace por la inquietud de miles de personas dado que hoy día no se respetan y no se garantizan nuestros derechos sociales. La Constitución hoy día puede ser un motor de cambio, un motor que transforme estas condiciones injustas y nos permita avanzar en un Chile que dignifique a cada uno de nosotros y nosotras. Por ende, te invito a participar todos los días miércoles a las 19 horas en la Casa de la Memoria de este gran movimiento que busca no solamente estar en Valdivia sino que expandirse a nuestra región y a todo Chile porque queremos una Asamblea Constituyente, queremos que sea democrática y donde todos tengamos voz y voto para definir cuál es el nuevo Chile que queremos. Te esperamos.